Hoy nos gustaría pasar a la temática que tiene que ver con lo que es específicamente la materia deportiva. Ahora mismo estamos... y que tiene que ver con el profesionalismo del deporte. Más adelante vamos a estar hablando con diferentes personas que se desempeñan en una gran variedad de disciplinas pertenecientes a la Universidad de Concepción, algunos que tuvieron un muy buen desempeño en los Panamericanos. Pero antes nos gustaría pasar a nuestro segmento de, en este caso, con la gente de IncuboDec y también con una aplicación que en una de esas, si usted tiene algún ser sintiente en su hogar, en una de esas le puede convenir. Acompaña el día de hoy, Salvador Lagos, Ejecutivo de Negocios de IncuboDec. ¿Cómo estamos el día de hoy, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un agrado nuevamente estar acá presente junto a DBU y también con nuestros emprendimientos de IncuboDec. Y también me acompaña Martín Ortega, fundador de la aplicación Paui. ¿Cómo estás, Martín, el día de hoy? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes usted se estará preguntando, ¿qué es lo que es Paui? Seguramente escuchó el nombre, ¿no entiendes? Bueno, Pau, es pata de animal, precisamente. Y para que se haga una idea, es una aplicación para dispositivos móviles, en la cual los tutores de mascotas pueden crear un perfil y registrar una ficha médica, ordenando así sus visitas al veterinario, sus vacunas, etcétera. Básicamente trata de simplificar un poco la vida de los dueños con notificaciones también correspondientes para saber cómo y dónde y cuándo también atender a su animal. Pero, ¿quién mejor que Martín para poder darme una orientación? Háblame de lo que es esta aplicación, Martín, un poco en más detalle. Sí, súper. Bueno, es como lo dices tú, Paui es una aplicación que facilita la vida de los tutores de mascotas. Nosotros detectamos la problemática de que, si bien la tenencia de mascotas está creciendo a nivel mundial, no tanto así la responsabilidad. Pasa mucho que las mascotas no son llevadas a tiempo al veterinario y esto provoca, lamentablemente, el peor de los casos, que son sufrimientos de enfermedades mortales por parte de ellos. Entonces, nuestra aplicación viene a solucionar esto. Nosotros facilitamos la vida digitalizando procesos. Típico que el carné de vacunación, sobre todo el carné de vacunación, se pierde, se daña o queda estancado en una veterinaria, después tú te cambias, ya no tienes la información. Entonces, todo ahora está en la nube, actualizado y la misma aplicación te va sugiriendo e incitando a que vayas a poner las vacunas que corresponden y que vayas teniendo un cuidado más responsable. Aparte de todo esto, los conectamos directamente con veterinarios. Tenemos una sección en la que pueden contactarlos, llamarlos, trazar mapas, filtrar por categorías para encontrar, por ejemplo, un especialista. Un poco, Andar, en eso, ¿qué necesidad viste tú? Porque todos los proyectos, todas las aplicaciones que tratan de simplificar un poco las cosas surgen en base a una necesidad, de estas invenciones. Al mismo tiempo, ¿qué te motivó a ti en generar esta aplicación, si es que nos puedes ayudar a Andar? Súper, mira, yo siempre he sido amante, sobre todo de los gatos, y adopté una gatita que se llama Chandel. Y cuando adopté mi gatita, un instinto natural mío, yo soy muy de aplicaciones, para trasladarme, para pedir comida, etc. Yo quise descargar una para mi gatita, y al momento de buscar, no encontré ninguna. Derechamente no existían. Claro, di con un par que estaban muy desactualizadas, no estaban bien hechas, y en un momento, prendí la ampolleta, por así decirlo, yo soy diseñador, me gusta mucho el emprendimiento, las startups, y amante de las mascotas, entonces dije, ¿y si la hago yo? Y ahí empezó todo el proceso, y ya, bueno, somos un equipo que la ha logrado construir, pero cuando partió respondiendo a tu pregunta, fue así. Un poco a hablar de lo que ha sido el trabajo con la gente de Incubo, sabemos que, claro, hay diferentes proyectos, y también diferentes startups, que forman parte de Incubo Deck al mismo tiempo, lo que significó trabajar con Paui, en particular, y la gente de Paui, que nuevamente, por lo menos, yo no tengo mascota, pero quizá en un futuro, quién sabe, pueda ser capaz de mantener un animal, y al mismo tiempo, estar pendiente a sus vacunas, y todo, porque son simplemente varios trámites los que uno tiene que también contemplar. Claro, bueno, como puedes escuchar la historia de Martín, es el claro ejemplo de que cuando uno quiere emprender, normalmente, aparte de un caso que vivió como una experiencia, y así han surgido muchos emprendimientos también que hoy día nosotros somos usuarios. Pero, principalmente, el trabajo con Martín y con el equipo de Paui ha sido súper ágil en términos de que cuando hay emprendedores que tienen las ganas, y saben que se puede trabajar colaborativamente, cuando escuchan tu sugerencia, es muy bueno trabajar con ese tipo de emprendedores, porque, en realidad, ellos están abiertos a recibir críticas siempre constructivas, y así ir mejorando el emprendimiento. Cuando hay un emprendimiento que, en realidad, es más difícil coachearlo, o que reciba mentoría, ahí el emprendimiento, en realidad, no... bueno, lo dejamos a su suerte, para así decirlo, pero nosotros hacemos todo lo posible para que el emprendimiento surja. Martín, junto con Paui, ellos iniciaron en un programa de emprendimiento que nosotros teníamos, que era el programa CITEC. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya pudimos conocerlo más, y ellos llegaron a la final, y evidentemente también fueron de los ganadores en ese programa, que fue un programa interno de la incubadora, y finalmente ahí nos vamos conociendo, entonces ahí vas, y eso fue hace un par de años atrás. Entonces, ahora, al día de hoy, ya están adjudicando proyectos Corfo, han podido establecer mejor su... Un par de años atrás, como tipo pandemia. Efectivamente, en la pandemia. Fue en pandemia, sí. ¿Cómo fue el trabajo? O sea, claro, porque sabemos de... Esto nació en Urcunso, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de consejos se logró proveer, sobre todo considerando que todo se trabajó, en este caso, de manera extremamente remota? Claro, mira, bueno, ahí la articulación fue a través de la digitalización de los procesos de incubadora, precisamente para crear estos programas, y evidentemente conocer a través de todas las plataformas digitales, emprendimientos y poder apoyarlos de igual forma. La pandemia, ¿cierto?, llegó y nos afectó, sobre todo, a la incubadora en su trabajo, que era presencial, 100% presencial, así que ahí diseñamos eso, y finalmente nosotros apoyamos para que Martín desarrollara o tuviese las capacidades y las herramientas para hacer una buena postulación a un programa de Corfo, a un cofinanciamiento. Y ahí empezó todo, o sea, bueno, en realidad había empezado antes, pero con el semilla inicia de Corfo ya se oficializan más las cosas, y ellos tienen esos recursos para poder disponer y poder formalizar su empresa, desarrollar la aplicación, mejorarla y testearla con los usuarios. Eso es importante también lo que destaca, Salvador, porque por lo menos bajo esa línea, claro, quizás hay gente que tiene muchas ideas muy interesantes en materia de lo que es el emprender, generar aplicaciones, en fin, y simplemente, bueno, no dan el salto, no por un tema de miedo, sino porque simplemente no saben o simplemente no tienen la orientación suficiente para poder decir, ya, este es el formato que tengo que presentar en mi proyecto a Corfo, por dar un ejemplo, o esta es la forma en que yo tengo que vender la idea, por decirlo de una forma. Bajo esa línea, ¿cómo recibiste tú, Martín, la orientación correspondiente? ¿Qué es lo que tuvieron dudas y cómo lo lograron como decantar en el camino, digámoslo? La ayuda de la incubadora, realmente, como lo hizo Salvador, es clave. Nosotros llegamos con un proyecto semilla, cuando existe de semilla, o sea, éramos un proyecto de solo una idea, fuimos creciendo de a poquito, y puntos clave, por ejemplo, cuando postulamos y adjudicamos el semilla inicia, bueno, previamente nosotros perdimos un montón de postulaciones. Es harto igual de fallar y eventualmente aprender mucho y lograr. Ese es el error. Sí, y la que logramos terminando adjudicar, la ayuda de Salvador, de la incubadora, fue clave en el punto en el que nosotros revisamos la postulación y habían respuestas o parámetros que había que mejorar, trabajamos duro en esa respuesta, hasta que tuvimos una postulación lo suficientemente sólida, la enviamos y afortunadamente adjudicamos ese fondo. Mientras preparamos un poco lo que es como el tour por la misma aplicación, mencionabas que esto pertenece a parte de uno de los programas que ofrece Incuba en esa línea Salvador. ¿Qué otro en específico? Ahí estamos viendo la aplicación. Aguantame un toque con lo que es la pregunta y explícame qué es lo que estamos viendo en estos momentos, Martín. Ese es el listado de veterinarias que nosotros tenemos de cara a los tutores, son veterinarias de concepción y las mostramos por ahora de manera 100% gratuita. A nosotros nos interesa mucho que los tutores, si llegan a tener una urgencia sobre todo, sean capaces de contactar una veterinaria muy rápido, muy fácil, porque el tiempo es oro en esos casos. Ahí estamos viendo mis mascotas, mis citas, está prácticamente todo aquí. Ahí pueden agregar las mascotas, se pueden generar recordatorios y tenemos una función, bueno, cuando ya hay una mascota registrada, tenemos una función que creemos que es muy valiosa, que es que tú puedes tener algo que se llama notas de salud. Entonces, si tú observas que tu mascota está teniendo un comportamiento fuera de lo normal, tú puedes registrar esto con fotografías, con texto, con parámetros y cuando vayas al veterinario le puedes mostrar la información mejor registrada, porque pasa mucho que uno va al veterinario y le dicen más o menos lo que se acuerda, sin imágenes y esa información podría decantar en un mejor diagnóstico. Salvador, ahora sí, volvemos contigo en lo que fue este proyecto en particular. Esto forma parte de una gran gama de iniciativas y proyectos que ofrece Incuba. ¿Qué otros vienen como en correlación bajo la línea de los mismos proyectos en una de esas también, una misma aplicación, en el caso de Martín? ¿Qué es lo que más se puede ofrecer? Bueno, aparte de los programas nosotros siempre tratamos de focalizar emprendimientos que están o que tienen esa idea o las ganas de emprender, pero en realidad no saben si su idea es buena o mala, si el problema que resuelven está latente o no. Ahí es donde nosotros formamos y hacemos las preguntas correctas porque si el emprendedor no te sabe responder, si él quiere enfocarse en una aplicación, sobre todo para las mascotas y yo le pregunto, oye, ¿cómo es el mercado de las mascotas? ¿Hay más tutores responsables que son mujeres u hombres? ¿En qué regiones hay más mascotas? ¿Dónde hay más perros? ¿Dónde hay más gatos? ¿Dónde hay mascotas exóticas? Entonces, si el emprendedor no te sabe responder eso, efectivamente yo le digo, oye, falta investigar, tienes que hacer esta búsqueda y describir el mercado porque si tú quieres desarrollar una solución necesitas describir el mercado y conocer bien a tus usuarios. Si no lo haces, evidentemente cuando saques la aplicación nadie te va a comprar. Entonces, nosotros tomamos esos conceptos y los tratamos de aplicar en nuestros programas de formación. El CITEC, programas de innovación abierta que nosotros actualmente estamos desarrollando con empresas aquí en la región del Bío Bío que son brazos de operación de la incubadora. Entonces, nosotros tomamos eso y finalmente esperamos que el emprendedor que salga del programa formativo tenga las capacidades para poder hacer una buena postulación o por lo menos dar un buen pitch o una presentación y obviamente convencer a ese público. Eso es como lo que nosotros hacemos además de apoyar a los emprendedores en sus formulaciones de proyectos para levantar recursos públicos. Entonces, eso lo hacemos día a día durante todo el año. Ahondar un poco en lo que es el proyecto en sí. Acá estamos viendo un video. Este le estuvo explicando la aplicación a grandes rasgos, ¿verdad Martín? Sí, es el video de hecho del semi-inicio. Ese video fue clave para adjudicar ese fondo. Y esto fue como... Ah, ya. Estuvo presentando la idea y en rigor esto lo usaste para poder postular al fondo. Me parece que es un video de un minuto que te piden y te piden mostrar la idea, la problemática, un poco el equipo, lo más que puedas y con eso también ven qué proyectos siguen. Bueno, por lo que pudimos ver a simple vista la aplicación parece bastante completa pero al mismo tiempo ¿hay algo en lo que quizás falta ahondar que crees que se tiene que explorar para futuras versiones, futuras actualizaciones en esta aplicación? Sí, nosotros estamos desarrollando toda la interfaz que visualizan los veterinarios al interés a Paui. Porque nosotros tenemos todo un plan de generar un ecosistema de ayuda digital a las mascotas en las que el veterinario genera la consulta, todo el registro médico que se genera le aparece automáticamente al tutor de mascota ya una vez generado todo el servicio. Entonces estamos trabajando arduamente en esa parte del proyecto actualmente y eso más o menos viene a cerrar la visión que nosotros tenemos de realmente el producto mínimo viable que queremos lanzar al mercado como de manera oficial, oficial. Para ahondar un poco en esa materia, ¿cómo va a ser el apoyo de Incuba bajo esa línea? Porque claro, al mismo tiempo seguir expandiendo, seguir actualizando es un trabajo continuo y de constante perfección en el mundo de las mismas aplicaciones. Bajo esa línea ¿en qué va a consistir un poco el trabajo de Incuba y qué es lo que se ofrece bajo esa línea? Bueno, precisamente de temas basales nosotros apoyamos técnicas y financieramente el proyecto. En sí, cuando los proyectos adjudican un instrumento CORFO, ellos tienen estos recursos y tienen que ejecutarlos de una forma estructurada de acuerdo a un presupuesto y una carta grande. Entonces, aquí entramos nosotros también apoyando al emprendedor para que haga una buena carta acá, haga un buen presupuesto y evidentemente pueda hacer un buen uso de los recursos. Entonces, cuando finaliza el proyecto nosotros tratamos de hacer conexiones ya sea a través de nuestras redes de mentores o a través de nuestros contactos dentro de la incubadora o fuera de ella para que el emprendimiento tenga las opciones de presentarlo, de ir a rondas de inversión o rondas donde hay potenciales clientes para ellos. Entonces, eso se traduce también en otro programa que es el Matchmaker donde juntamos a los ciertos clientes de una industria específica y seleccionamos a qué emprendimientos pueden presentar a ellos sus soluciones. Entonces, ahí después el Match depende de qué tan bien presenten ellos y qué tan madura esté su solución. Así que eso lo hacemos durante todo el año. Bueno, y después de que finaliza el proyecto Corfo, igual seguimos apoyando el proyecto para que levanten nuevos capitales o nuevos recursos y también pueda ampliar su mercado y su cantidad de clientes. Mientras preparamos algunos de los enlaces con las redes sociales de Pau y también donde pueden saber más detalles de Incuba, ahondame un poco, Martín, en cómo llegaste a Incuba, escuchaste de él, o sea, estudiaste en esta área y de tal manera que lograste dar con ellos. ¿Cómo fue tu experiencia en particular? Bueno, yo conocí a la Incubadora muy chiquito en verdad porque yo cuando tenía 14, 15 años aproximadamente yo participaba creando videojuegos con unos amigos y ellos conocían a su vez a otra empresa incubada por Incubodeck años atrás que generaba videojuegos entonces ese fue mi primer acercamiento. Después yo me di la vuelta de estudiar, proyectos, etcétera y cuando llegó el momento de emprender en algo tecnológico claro, yo tenía el recuerdo de la Incubadora y volví a tocar la puerta y aquí estamos. Mientras, bueno, ahora mismo estamos repasando las redes sociales donde, acá estamos viendo powie.cl para que usted también pueda formar parte de la comunidad de Paui y sus diferentes actualizaciones. Vamos bajando entonces la app Pet Lover Citas y Vacunaciones ahí estamos viendo una foto de ti con un con un cheque con el respectivo porque ustedes ganaron hace poco el, claro, el premio All In que precisamente está contemplado para más recursos en la aplicación en la cuestión. Y fue un concurso aparte del que te comenté que participamos logramos sacar el primer lugar en la categoría titulados esto fue igual a nivel nacional fue una fue una odisea por así decirlo y un proyecto muy genial en la final yo no pensé que íbamos a ganar porque el nivel que había era muy muy alto y bueno lo logramos adjudicar la verdad es que nos va a ayudar un montón porque el semínice que estamos ejecutando nosotros estamos utilizando todos esos recursos mucho en desarrollo la programación hoy en día igual es una inversión grande contratamos un programador de Uruguay que es seco seco muy bueno entonces este presupuesto nos va a ayudar un montón a difundir la aplicación hacer difusión marketing publicidad para obtener más descargas y levantar el proyecto ¿cuántas gente actualmente son en el equipo? mira en el equipo fundadores somos cuatro pero estamos trabajando además con este programa que se llama Mauricio a veces también me ayuda mi pareja entonces recibimos mucha ayuda también una veterinaria que solo le da espejo también nos ayuda un montón entonces el equipo como tal somos cuatro los que están empujando más el proyecto día a día pero contamos con mucha más colaboración que eso y también los pueden encontrar en powy.pet ahí es es el sitio oficial donde está la aplicación y bueno aquí en el Instagram que está mostrando usted perfecto ese link tree que es el link que sale ahí al apretar ese link uno puede llegar a Play Store para descargarlo en Android y App Store para descargarlo en iPhone ahí estamos viendo ahí las diferentes enlaces en App Store en Google Play en Instagram y el LinkedIn ahí en una de esas quieren conectar y precisamente tratar de colaborar con el equipo en una de esas quién sabe en una de esas encuentran otro programador o programadora que sea capacitado y le interese el mismo emprendimiento y también la red de IncuboDec no nos olvidemos www.incubaudec.cl que se viene en Incubo a Salvador próximamente para que la gente se informe se oriente y quiera formar parte perfecto bueno nosotros estamos preparando el lanzamiento de nuestro programa SIPTEC para el próximo año cierto que lo hacemos una vez al semestre una vez cada año el primer semestre así que ahí estamos liderando eso organizando todo y también la preparación para apoyar a los proyectos VIEW que son de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que ya son más liderados por estudiantes ya sea de pro o de posgrado y que también nosotros hacemos un trabajo súper arduo para preparar a estos estudiantes para que hagan una buena postulación así que de eso dentro de todo hay programas en ejecución estamos en un evento Red de Redes allá en Santiago así que nuestro equipo de Redes y Alianzas va a estar allá así que estamos haciendo muchas cosas se están cerrando unos programas se están abriendo otros y se están ejecutando los que ya están así que estamos súper contentos con el trabajo que hacemos acá acá estamos viendo precisamente el sitio oficial de Incubo la Top 3 de Sudamérica Benchmark UV Global 2019-2020 claro eso también es importante la incubadora de la Universidad de Concepción es considerada una de las mejores del mundo acá diferentes noticias nueva generación de mentores UDEC apoyará la puesta en marcha en consolidación de emprendimientos en Chile y también otras noticias relacionadas al mundo de los emprendimientos y también escuela de verano se viene algo así similar proyectos para el verano en Incubo también algo que se puede adelantar normalmente nosotros la incubadora sigue trabajando 24-7 perdón en los 365 días del año entonces en enero y febrero también apoyamos a los estudiantes que quieran acercarse a la incubadora y también a todo tipo de emprendedor que quiera recibir alguna guía evidentemente tiene que solicitar alguna hora para agendar con nosotros los ejecutivos y también con cualquier persona que esté en la incubadora así que nosotros súper encantados de recibirlos en nuestra oficina en el campus U de Concepción ya lo sabe la invitación está hecha métase a Paui métese a IncuboDec ahí están los dos emprendimientos no uno es incubadora y el otro es un emprendimiento ya lo sabe oriéntese en una de esas usted tiene una idea necesita la orientación correcta o en una de esas tiene algún ser sintiente que quiera cuidar bien ahí está la aplicación chicos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo de Multiversos muy agradecido que hayan estado aquí y también siéntase como en casa la próxima vez que vengan